Hola, vamos a ver el sol, ¿eh? Hay nicho ya de los dos. Y en las horas, nos vamos a ver el terreno. Ya sé. Claro, cuando estaba ahí, vamos a escuchar las ojo, ¿vale? Esto es un tiempo como el monstruo. O no, no, no te tardaría nada. Ya hablado. Exactamente. ¿No? ¿Los los estados por el sol? ¿Los estados por el sol? Sí. Gracias.